De todos los filósofos osos, quizás la figura italiana más destacada, a quien hoy saludamos con este rendido homenaje a Heidegger, la idea nos impone a cambiar la conceptualización del cuoco. Marx ya no vibre, pero su crítica perdura. La choche da lo que le da valor al valor sola. El mundo es un fenómeno retórico. Richard Rorty, postestructuralista, es ironía, permite el penchamiento debido, y los medios fragmentan el memento morir. Y Aní Bativó, hoy se nos murió, se fue al cielo, en comunista sotana, critico a las décimo, no nica certezas del estado, a plusvalía del ser del giro lingüístico. El dueño de la empresa es un cretino. El empleado trabaja para pagar su suelo. No hay una percepción isomórfica del logos. La revolución nunca nos hará bellos del todo. Y Aní Bativó, hoy se nos murió, se fue al cielo gay, con su sotana Gramsci, y la crítica alarmenéutica. Es ingenua, pero muy bien explicada. El motor rector de praxis del pueblo y grey, no es el vento, no es el sexo, es la palabra. Aní Bativó, hoy se nos murió, se fue al cielo, con su sotana Gramsci, y aní Bativó.